Música Fueron nuestros campos regados con sangre, cerraron sevillas Ahora somos el sembrote, buscando justicia y dignidad A todos esos hombres, a todas esas personas que fueron fusiladas Para el que cayó, combatiendo en barricadas Orgulloso de que en mi tierra se les plantó cara Esa chusma franquista organizada y sublevada Lucha armada, con la rabia entre los dientes Barricadas cortando el pueblo hasta el puente y en el cuartel Encerrados los agentes no hubieran salido sin refuerzos del apalaje Nada te enriquece más que conocer la historia Aquellos vecinos siempre estarán en la memoria El camión de la muerte, llevándose a inocentes No les dejaron despedirse de su gente Eh, no se pudieron despedir Cuántas palabras por decir No se volverán a repetir No, no Todo ese daño nunca se podrá olvidar Aunque dan cuerpos, nadie sabe dónde están Explícame cómo os días lo vamos a perdonar Si no sois capaces ni de contar la verdad Todo ese daño nunca se podrá olvidar Aunque dan cuerpos, nadie sabe dónde están Explícame cómo os días lo vamos a perdonar Si no sois capaces ni de contar la verdad Hoy nos hemos juntado aquí para parajear A todas aquellas personas que tuvieron la represión franquista en la Rebea Tan día como hoy, hace 85 años Atíques, militares, creacionarios y artistas Se levantaron para reprimir y asesinar a todas esas personas que luchaban Porque las piernas comunales los suelen todos No, 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 no Su objetivo hace 35 años era callar todas estas lutas Aplantar toda idea y toda persona que fuese en contra de su estatus De sus ideas destruyentes E imponer una única ideología y una única ley Que respondiese a sus intereses y a sus privilegios Impusieron su visión a sangre y fuego Y casi nueve décadas después Esas ideas reaccionarias, machistas, LGBTfóbicas y caciquiles Esas ideas que ponen los intereses de unos pocos por encima de los de todas Esa ideología que nos afecta diferente Sigue aquí Sí, sigue aquí Pero nosotras también seguimos aquí Después de décadas de represión y homogenización Las que luchamos por una violencia igualitaria Seguimos aquí Honrando lo que nos dejaron Y luchando por un futuro en el que todas y todos podamos vivir dignamente Estamos muy orgullosas de que hayamos sido de izquierda soberanista Quienes, a diferencia de las certificaciones de otras puertas Hemos recogido con nuestros asientos y nuestros errores El testigo de aquellas mujeres y hombres Las ganas nos encantaron Pero no conseguíamos hallarlos Nosotras seguimos aquí Y seguimos aquí Luchando por sus sueños Gracias ¡Aplausos!